Cuando pensamos en encuentros sexuales con nuestra pareja, imaginamos que se trata de momentos placenteros y satisfactorios. Sin embargo, esta expectativa no se cumple siempre y se puede convertir en un problema que nos lleve al malestar, a la frustración y hasta la ruptura. Cuando algo falla, creemos que se trata de algo físico, que se cura con una pastilla o con algún tratamiento médico. Si bien hay razones de salud que no nos permiten vivir plenamente los encuentros sexuales, hay que decir que la mayoría de las veces las causas son psicológicas y socioculturales que se mezclan con conflictos no resueltos con la pareja. ¿Cómo tener deseo sexual si discutimos constantemente? ¿Cómo encontrar placer si sentimos que vivimos con el enemigo? Hoy, en este programa, te invitamos a reflexionar en las causas de cuando el sexo es displacentero y cómo abordarlo con la pareja.